Este tramo del programa a la diputada por el Frente Amplio, Betiana Díaz. Muchas gracias. Además, interpelante, y aquí es donde explicamos la razón de su convocatoria. Es quien quiere plantear, o planteó de hecho, la interpelación a la ministra Arbeleche. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes al panel también. Bien. A ver, después, por supuesto, podemos discutir y debatir sobre la herramienta en sí misma, la utilidad que eventualmente tiene hoy en día. Pero, más allá de eso, una pregunta un poco más general. Obviamente que lo que es las cuestiones de los precios, de los salarios bajos, todo eso es lo que más preocupa hoy a los uruguayos. Ahora, es tan fácil llegar a consensos como lo es, por ejemplo, consensos de política de Estado o nacional, como lo es, por ejemplo, y lo ha sido, hasta en temas de seguridad, educación, seguridad social, como pretende ser en esta administración también. ¿Es lo mismo llegar a un consenso sobre asuntos de economía? Bueno, en primer lugar, Victoria, decirte que esta interpelación se enmarca también en una serie de planteos que se vienen haciendo hace tiempo, que responden a la situación, que sí se explica en una parte por la pandemia, por la situación internacional, pero también por lo que nosotros entendemos que es la insuficiencia de algunas medidas que se han planteado. No, eso sin duda, como las razones de la interpelación, vamos ahí en instantes nada más, porque tiene toda la lógica. Me parece importante. Yo creo que sí, que se puede llegar a acuerdos. Mira, yo te pongo varios ejemplos. Cada una de las medidas que fue planteando el gobierno de corte económico y financiero para contener la pandemia, más allá de que nosotros siempre dijimos, falta un poquito más, todas y cada una las votamos, las acompañamos, y además pusimos el voto del Frente Amplio para hacer quórum en las sesiones y la disposición para resolver quizá en 24 horas la creación del fondo COVID en dos cámaras. Entonces, sí se pueden llegar a acuerdos, porque lo importante es cómo está pasando la gente. Ahora, para llegar a acuerdos tiene que haber una suerte de intención de diálogo. Una cosa es que yo declare que quiero dialogar y otra cosa es que efectivamente tienda esos puentes para poder dialogar. Lo que nos viene pasando es que los acuerdos no se están logrando, porque, por ejemplo, en estas últimas instancias que aprobamos algunos proyectos también para aliviar el bolsillo de los uruguayos, y el Frente Amplio lo acompañó, porque en eso no tenemos doble discurso, porque lo que está bien hay que reconocer que está bien, aunque falte, es que el Ejecutivo ni siquiera vino a plantearnos cuál era la información. Entonces, cómo se dialoga con un Poder Ejecutivo que ni siquiera viene a explicarle al Parlamento lo que tiene que votar, porque es iniciativa de ese Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que es posible, pero para que sea posible el acuerdo, tiene que haber de las dos partes intención de ese acuerdo. Bien. Creo que acá hay dos temas, y uno, va, ambos, me parece interesante también llevarlo a los panelistas. Por un lado, nuestra invitada señala la falta de diálogo. ¿Hay falta de diálogo porque no hay información expresa de ciertos asuntos y llegan a la prensa antes que al Parlamento, por ejemplo? O lo que se entiende como diálogo igual a acuerdo supone que le quita en realidad al Ejecutivo o al Gobierno la potestad de gobernar, más allá de que estén en desacuerdo desde la oposición. ¿Se entiende lo que planteo? Eso por un lado. Y por el otro, si es factible un acuerdo nacional, cuando en realidad, en las miradas o modelos de país, por más que decir que lo que importa es la gente, lo dicen todos, después hay formas en cómo llegar a ese bienestar general, y ahí es donde evidentemente habrá acuerdo posible para unos el cuidar el déficit, es muy importante, para otros no. Entonces, digo, van las dos preguntas, elijan la que quieran. Pablo. Yo no sé si hay falta de diálogo, o el diálogo es insuficiente, o las posiciones son diferentes. Creo que es una mezcla de todo. Pero que no es de ahora. La función de la oposición, y está muy bien que así sea, de citar al Parlamento, a los ministros y demás, también lo hacía el oficialismo y siempre se hizo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno puede sentir falta de diálogo cuando de repente hace un planteamiento y se le responde poco en forma escasa o no se le responde. Pero sucedió y sucede siempre. Entonces, ¿el mecanismo parlamentario cuál es? Bueno, perfecto, lo vamos a interpelar. Que yo soy una persona que soy totalmente contraria a las interpelaciones. ¿Por qué? Porque entiendo que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque desde un tiempo hasta parte, yo no recuerdo un ministro que haya tenido una sanción política por el tema de una interpelación. ¿Es el objetivo de una interpelación? Bueno, a ver, el objetivo de la interpelación, hace 20 años atrás, era pedirle explicaciones al ministro y darse por satisfecho o no. Y en caso de que no te dieras por satisfecho, lógicamente, eso removía un poco la estantería. ¿Cuántas veces se dieron por satisfecho? No lo escuché nunca. Ni para un lado ni para el otro. Porque en definitiva, después, ahora hay una modalidad que se hace una conferencia de prensa donde dicen exactamente lo mismo lo de un lado y dicen exactamente lo mismo lo del otro cuando estuvieron discutiendo 10 horas por día. De 10 horas por interpelación o 12. Por lo cual es un mecanismo que sinceramente entiendo que no suma. Bien. Y estamos acostumbrados constantemente a las interpelaciones. Pasó con... a ver, pero no es porque tú lo hayas pedido. Pasó, y dejame lo que termino, pasó con Bonomi. Bonomi tuvo el récord de interpelaciones, quizás por el plazo en que estuvo, y la política de seguridad siempre se mantuvo y se dio por satisfechas las explicaciones por parte del oficialismo en ese momento e insatisfechas por parte de la oposición. Bien. Dejame ver tu mirada periodística de esta primera parte, ¿no? ¿Falta comunicación? ¿Falta diálogo entre oficialismo y oposición? ¿O lo que no hay es un acuerdo posible? Bueno, si diálogo entendemos decirle a todo que sí, entonces estaría faltando diálogo. Si diálogo es sentarse y conversar, me parece que de alguna manera parlamento y diálogo hacen un maridaje perfecto, si se me permite el término. Igual que interpelación y parlamento. Es lo natural, es el ámbito natural. Lo que sucede es que, a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, con la seguridad, la economía está muy supeditada a lo político. Entonces alguien me podrá decir, bueno, ¿pero qué vas a interpelar al presidente de la República? No se puede constitucionalmente. Obviamente tenés una Secretaría de Estado que responde, desde el punto de vista político, a la política económica que lleva adelante una administración de gobierno. Pero en realidad, lo que puede llegar a decir la Ministra, y esto no la desmerece desde el punto de vista técnico, es un aspecto esencialmente técnico. La decisión política la toma el Poder Ejecutivo. Por eso es que yo creo que esta interpelación está, por un lado, razonablemente hecha dentro del ámbito natural que es el Parlamento, pero me parece que el resultado... Ya advertís cuál va a ser el resultado. Sí, porque ahí tenemos una cuestión técnica que no se va a mover de ahí, y una cuestión política que es la oposición, que tiene todo su derecho en hacer un planteo. Valeria. A ver, una interpelación es un hecho político. Está claro que lo que quiere generar es que se va a hablar de esto, no solo en el Parlamento, sino que esto genera opinión. Está claro que es poner en duda o no lo que tiene que ver con el trabajo de la Ministra. Yo creo que, más allá de lo técnico, la Ministra tiene una espalda política muy fuerte. O sea, a ver, acá yo no sé quién es el que realmente toma las resoluciones entre la Ministra y Alfie, creo que es donde tenemos las definiciones del Gobierno. Más allá de que el Presidente sea la cabeza y todo lo que todos saben. El Presidente que golpee las oficinas de Arbeleche y de Alfie, soltarme algún peso por acá, ¿no? Y que la respuesta sea no se puede. Está claro que la interpelación no va a resolver el problema o no va a resolver las diferencias entre oposición y gobierno. Eso es una realidad. Pero sí deja de manifiesto un montón de cosas y creo que es aprovechable, según lo que responda la Ministra, para unos o para otros. ¿Hay alguien que va a salir fortalecido? ¿Es decir que si no hay una interpelación en el medio pareciera que la oposición no hace su trabajo? No, creo que en realidad fortalece lo que es la visión o no. Depende de cómo le vaya la interpelación. Hay ministros que les va muy bien en las interpelaciones, hay otros que no saben responder a una interpelación o no responden absolutamente nada. Entonces, yo creo que depende de cómo funcione la ministra en la interpelación, es que en realidad o sale fortalecida la visión de la oposición o sale fortalecida la visión del Gobierno. Yo por lo menos entiendo eso de una interpelación. En este caso, creo que hay situaciones arriba de la mesa y los motivos que pone la diputada, que me parecen totalmente objetivos, que es lo que hoy está en debate, creo que también dentro de la propia oposición se ha manifestado que hay acuerdo con planteos que está haciendo hoy el Frente Amplio. Muchas veces es el monto por el cual, ¿no? Esa cosa de machetes o no machetes. Y desde el otro lado te van a decir, no, no, estamos contemplando, no estamos midiendo a corto plazo. Ahí es nuestra obligación, dirá el Gobierno, el largo plazo. Yo creo que hay un punto que es fundamental, que es que hay que responder cuándo se va a dar la recuperación salarial. Y eso lo espera la oposición, evidentemente, pero también gran parte de la coalición lo espera, porque lo han planteado, hasta del propio Partido Nacional, hay dirigentes que lo están planteando en cuanto a que hay que resolver rápidamente cómo se va a dar la recuperación salarial. ¿Marta? A ver, yo creo que el Frente Amplio tiene que tener presente que no es un co-gobierno, es una oposición. Entonces, evidentemente, desde posturas ideológicas diferentes, como que sí, como que las medidas que pueda sacar este Ministerio de Economía van a ser insuficientes. Y siempre lo van a hacer porque parten de lugares diferentes. Yo creo que, como en todas las cosas que han pasado en los años que le ha tocado a este Gobierno, hay que darle un voto de confianza, porque en realidad han hecho un manejo prudente de las finanzas que han permitido que accedamos a las vacunas mucho antes que otros países, han hecho un manejo adecuado. Bueno, obviamente eso, quienes apoyan al Gobierno, quienes no, entienden que lo de prudente pasó a ser como un poco congo. Pero desde afuera han reconocido que el manejo ha sido adecuado y eso es una medida objetiva. Entiendo que sí hay una situación puntual bastante compleja por los efectos de la guerra, la carestía y demás, pero creo que hay que tener un poco de paciencia y no se puede salir a decir, bueno, dame soluciones y dámelas ya. Hay que tener un poco de ver cómo se evoluciona esto y tampoco se puede salir a dar alegremente porque no hay de dónde sacar. Esa es la realidad. Vete, Ana Díaz, ¿hay que realmente prestar atención a la mirada de la afuera? Bueno, depende cuál sea la mirada. Cuando aprueban la gestión de un Gobierno, básicamente. Sí, me llamó un poco la atención. Eso no sé si habla del reconocimiento de la ministra que le hicieron en Dubái. Es una revista de economía la que la reconoce. Sí, me parece que está bien. Igual, de todas maneras, es una cosa muy puntual. A mí me llama un poco la atención porque realmente lo que nosotros entendemos insuficiente son los apoyos cuando se dice, no hay de dónde sacar. Pero por otro lado, el Gobierno dice que ahorró, que ahorró 600 millones de dólares. Y yo puedo esperar porque yo tengo mi sueldo asegurado. Pero hay mucha gente que no puede esperar. Y en realidad, acá, lo que hay que tener presente es que pasó, hoy estamos en el 44% del Gobierno de esta administración. Es decir, ya pasó el 44% del mandato. ¿Cuánto más hay que esperar para saber cómo se va a dar la recuperación salarial, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios? Hay gente que puede esperar y hay gente que no. Y hay gente que realmente siente que los anuncios que se hacen tardan mucho en llegar. Por ejemplo, se anunció el adelanto de los correctivos de inflación, el adelanto a cuenta de los aumentos para salario público y para pasividades. Bueno, pero eso va a pasar recién en agosto. Y el problema de los precios es un problema que estuvo asociado a la pandemia, que estuvo asociado a los precios internacionales de los commodities. También está influido por el conflicto bélico en Europa. Ahora, lo que nosotros necesitamos es ver que después de tanto tiempo, donde hay productos que han aumentado hasta un 60% su precio, productos de la canasta básica, como el aceite, que consumen todas las familias para cocinar, no sé, habitualmente en la semana, tenemos que tener un diseño de soluciones que puedan aliviar. O por un lado pensamos en cómo se recupera el salario real... Bueno, pero por ejemplo, las pautas que ha ido dando el gobierno, ¿no? Sobre la posibilidad de reducir IVA a determinados cabezas más productos de la canasta básica. Ese es un ejemplo de acuerdo. Ah, bueno. ¿Qué más entonces propondría el Frente Amplio en lo que tiene que ver con los precios? Bueno, nosotros lo que estamos planteando, y eso lo planteó tanto el Frente Amplio, no solo como fuerza política, sino que también acompañó una minuta que fue planteada por un socio de la coalición. La minuta que sale por unanimidad del Senado de la República no la plantea el Frente Amplio. El Frente Amplio lo que hace es incorporar algunas medidas a esa minuta. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? La idea central. No es que todos dicen lo mismo, hay que ayudar a la gente. Estamos convencidos porque yo creo que la preocupación legítima es de todo el sistema político. Sí, claro. Porque hoy vemos que aumentó la pobreza en Uruguay, aumentó la pobreza infantil. En los adolescentes fue donde más aumentó la pobreza. Tenemos un problema con los salarios, tenemos un problema con la caída en el consumo de los hogares. Están cerrando almacenes. Cambau está denunciando que el impacto está siendo muy fuerte en el comercio minorista. Y ahí tenemos un punto de acuerdo que es que hay que hacer, bueno, tratar de ver cómo ese consumo se estimula y por tanto aliviamos a los hogares uruguayos. Estas medidas de exoneración de IVA, por ejemplo, para el asado, para el pan, para las pastas, los fideos, la galleta de campo, fue una medida que el Frente Amplio acompañó. Ahora, ¿qué decimos? No se puede tomar un mes una medida, a los 15 días otra, porque no se puede medir el impacto, porque además el peso relativo en el consumo promedio de los hogares de esos productos de la canasta es muy poquito. Ahora, si pensamos en un paquete y es un esfuerzo fiscal que sí que tiene que hacer el Uruguay y lo tiene que planificar, bueno, capaz que genera sinergias positivas. Y en vez de verlo como un gasto, lo vemos como una inversión para mejorar la economía de los hogares. Ahí tenemos puntos de acuerdo. Pero, Vetera, justamente tú planteás la observación desde la oposición, esto de una medida cada tantos días, cada tantos 15 días, una nueva medida, una cosa así. Pero justamente esa gradualidad es el planteo y la estrategia del gobierno. Y ya lo dijo públicamente, o sea, ¿por qué habría que interpelar para que te contesten lo mismo? Pero es que no vamos a interpelar únicamente por eso, Victoria. No, pero traslademos a otras cosas que ya sabemos lo que el gobierno dice. Bueno, porque nos interesa saber por qué no se tiene una estrategia general cuando se sabe, por ejemplo, se viene a plantear que este alivio del precio del IVA del asado, que significa un 1,8% en el promedio de consumo de los hogares, el asado, que es uno de los cortes que no se consume tanto, los cortes más consumidos son otros, en particular la carne picada, pero ya es difícil leccionar porque son muchos cortes, ¿no?, de lo que se hace. Y por qué no podemos lograr ver, bueno, un alivio que sea mayor y además también si nosotros no hubiéramos traído al equipo económico a comisión justamente a discutir la estrategia de precios, como vino el subsecretario Irastorza con la directora de política económica Marcela Bención el miércoles a la Comisión de Hacienda de Diputados, no nos hubiéramos enterado que tenían calculado un costo fiscal, que tenían aparentemente un acuerdo de precios que no sabemos cómo se dio, porque el Poder Ejecutivo dice que no hay acuerdo de precios, ahora hubo un asado que se anunció a 2.30 y efectivamente estuvo en 2.30 en las carnicerías. No nos enteramos de un montón de aspectos importantes para la toma de decisiones que yo digo el Frente Amplio puede acompañar, independientemente de que podamos decir alcanza o no alcanza. Pero también sabemos que cuando planteamos un paquete de medidas, todas las medidas no las van a tomar porque como decía hoy más temprano, no es un co-gobierno, es cierto, nosotros somos la oposición, pero acá hay que generar acuerdos y desconocer también que hay planteos sobre la mesa, como se hizo con la minuta que sale del Senado, votada por unanimidad de todos los partidos con representación en esa Cámara, o sea, bueno, no habla mucho de una intención de diálogo, ¿no?, directamente. Bien. Yo, digo, dos puntualizaciones, digo, se puede estar o no de acuerdo con la política económica, está bien, puede parecer más, parecer menos. Yo le di unas cifras hoy a la mañana, el Estado en estos dos años, estos 44, como lo manejaba vos, Betía, en estos 44% del tiempo del tiempo que lleva en el gobierno, tuvo una asistencia social de 1.200 millones de dólares, no es poca cosa, independientemente de bajar el IVA, de aceite, etcétera, etcétera, es un aporte muy importante, de hecho es un aporte que tuvo este año en el 21 un 25% más que en el 20, pero tampoco se reconoce eso, o se dice, bueno, hubo un esfuerzo fiscal grande del Estado en ese sentido, hubo un esfuerzo grande del Estado en materia de vivienda con 1.300 soluciones habitacionales, en dos años, que lo declaró la Ministra hace un par de días, que es un esfuerzo también del Estado. Ahora, puede parecer poco o puede parecer mucho, es otra discusión, pero lo que yo veo es que, claro, el enfoque, y reitero, yo si fuese oposición haría exactamente lo mismo, ¿no?, porque esto cambia todo el tiempo, pero el enfoque económico del oficialismo es uno, y el enfoque económico hoy de la oposición es 180 grados y diferente, y ahí es donde veo que es difícil que esté el diálogo. Hay aspectos objetivos en ese relato que tú haces del esfuerzo del gobierno, que es, nosotros reconocemos, lo que decimos es, bueno, a pesar de que se hizo eso, no fue suficiente, ¿y cómo no damos cuenta de que no fue suficiente? Y porque la pobreza siguió aumentando, porque la brecha de pobreza, es decir, lo que le cuesta a la gente salir de la situación y trayectoria de pobreza se agrandó en el Uruguay, pero además eso que tú planteabas de vivienda, justamente es el ejemplo, vivienda fue la cartera en la que más se recortó de toda la administración central, mientras por el otro lado se hacía el discurso de que la vivienda era una prioridad. Entonces me da la razón, porque con menos recursos hicieron más vivienda. No, con menos recursos no hicieron más vivienda porque bajó un 43% la escritura, por ejemplo, para cooperativas de vivienda, que es una de las formas que tiene... Ese es un dato puntual. No, no es puntual, el cooperativismo es extendido en el Uruguay. Entonces, realmente, 1.300 soluciones habitacionales, yo entiendo que es algo, pero este gobierno ganó diciendo que la vivienda, y sobre todo la vivienda de la gente más pobre, era la prioridad, y hoy lo que estamos viendo es que se interrumpieron obras del PMB, que el fideicomiso de asentamientos se va a tirar para adelante porque se salió a anunciar, que se va a financiar... Igual la mayoría de esas viviendas ya estaban en proceso cuando subió la ministra, ¿no? O sea, no son viviendas que este gobierno... Es una promesa electoral, ok, perfecto. Pero nadie previó una paralización de un año y medio en la economía. Yo hoy, 13, 13, ¿de qué mes estamos? De mayo. De mayo, perfecto. Estamos en ese día de mayo. Hoy, 13, de mayo, perdón. De viernes es 13, Pablo. Hoy, de viernes es 13. Hoy puedo prometer algo, pero de repente en agosto no puedo cumplirlo porque hay situaciones exógenas que me lo imposibilitan. No, está clarísimo. Hay que adecuarse un poco a donde caigo. Está clarísimo. Promesas electorales que no se cumplieron, sí, está bien, las hay, yo lo reconozco. Ahora, ¿todos los factores son pura y exclusivamente del Poder Ejecutivo o hay factores exógenos que no pueden o no pueden llegar a cumplir todas esas promesas y con todo se hizo un esfuerzo de estas características? Pero es que nadie dice que no se hizo un esfuerzo. Lo que nosotros decimos es que no fue suficiente. Bueno, y ahí está la diferencia que hay. Ese esfuerzo fue acompañado de un ahorro. Diputada. Ahora, si se ahorró, ¿por qué no se volcó eso a contener, por ejemplo, parte de esas trayectorias de pobreza que hoy tenemos? Pero parte se ahorró. Pero, para, déjame abrir, Pepe. ¿Dónde están las diferencias sustanciales entre los planteos del Frente Amplio en materia económica y del PIT-CNT, por un lado? Y lo otro, ¿qué tanto les sorprendió esa minuta de comunicación de Cabildo Abierto que planteaba la rebaja a una veintena de productos? Bueno, a mí me tomó por sorpresa, pero es cierto que Cabildo Abierto lo venía planteando en la prensa. Lo viene planteando, además yo integro particularmente la Comisión de Hacienda del Parlamento y la Comisión de Presupuestos. Por tanto, conocemos los planteos que tiene siempre Cabildo, que es un socio, además, muy importante de la coalición en términos de lo que es el número de diputados que tiene, de senadores que tiene, lo que es el peso relativo a nivel electoral. Y vienen siendo estos planteos de, bueno, hay que aflojar, alojar un poquito más, hay que largar un poquito más de plata. Ahora, me pareció también que iba en el sentido de lo mismo que estaba haciendo el Poder Ejecutivo. Si vos me decís a mí, esta es la mejor forma de aliviar a las familias uruguayas, y capaz que podríamos pensar en otras medidas un poco más audaces, que fueran mucho más personalizadas, por decirlo de alguna manera, que se pudieran descontar el IVA a través de instrumentos electrónicos. Entonces, yo me aseguro de que esto no es una devolución del IVA a compras, y si queda o no queda en el comerciante, o le llega al consumidor. Es decir, esos son los planteos. Ahora, está claro que también iban en la línea del gobierno. Por eso no se entiende, porque acá lo que se está haciendo es reforzar una visión global de lo que debería ser este alivio. Y el gobierno, en vez de decir un no rotundo, podría haber dicho, bueno, podremos estudiar algunas. Pero al otro día, directamente se salió a decir que no. Entonces, por eso yo hablo de la falta de diálogo y de la posibilidad de acuerdos. Nadie dice que tiene que ser mi postura la de otro. Es un camino del medio. Bien, pero déjame recordarte también el afán a una postura de diálogo, que es absolutamente natural y comprensible, que antes de dialogar, el Frente Amplio salió a cacerolear, cuando empezó la pandemia, cuando se empezaba a exigir, junto con el PNT, el salario universal. Y no estoy yendo para atrás en lo que fue por ahí la falta de diálogo con las mayorías parlamentarias. Entonces, ¿desde qué lugar se está planteando? Una cosa, además, y yo acá sí pido tener toda la responsabilidad del caso. Una cosa es un diálogo súper tranquilo y honesto. Y otra cosa es si nos vamos a guiar por esas falacias que se tiran de un lado y del otro. Vamos a quedarnos con esto. Pero también me parece honesta mi pregunta. Sí, claro. Yo con esa imagen que tú pones de la caceroleada, también te pregunto cómo es posible dialogar con un gobierno que a través del propio presidente de la República le dicen y va a haber diálogo con el Frente Amplio, en una entrevista el día que se fue a vacunar en la puerta del Maciel y pregunta para qué, de qué queremos hablar. Cuando somos el partido de oposición, el único partido con representación parlamentaria de oposición al gobierno. Entonces, creo que acá poner situaciones en los dos extremos... Con el partido más votado en el país, dicho de otra forma. Exactamente. Pero además también me parece que ni un extremo ni el otro es lo que sucede, porque en los ámbitos de construcción democrática, como es el Parlamento, como también es cierto que el Frente Amplio tiene un espacio en el Ejecutivo como cargos de contralor de oposición. La vida funciona distinto, Victoria. Hay mucho más diálogo, tenemos la posibilidad de articular y por eso el Frente Amplio a veces decide acompañar alguna medida, plantear alguna crítica, plantear proyectos, soluciones diferentes, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto y por qué no estoy de acuerdo y mi camino sería este y por eso estamos en veredas opuestas. Ahora, realmente es difícil cuando uno se pone a los extremos. Y a eso iba hoy. Yo creo que acá cuando hablamos de diálogo o de acuerdos, no es ni mi postura ni la de este equipo económico, que ideológicamente son distintas, sino que es buscar acuerdos y cada uno deja un poco de lado en ese sentido. Y acá me parece importante algo que planteaba Pepe, que es esto de las decisiones que toma el Ejecutivo. La Ministra es el Poder Ejecutivo. Acá en Uruguay el Poder Ejecutivo se forma con el Presidente y por lo menos un Ministro. El Poder Ejecutivo es eso. Y gobernar no son decisiones técnicas únicamente. Las decisiones que se toman son esencialmente políticas. Un ejemplo de decisión técnica que después va a acompañar en la decisión política, las recomendaciones de la UCEA sobre combustible y después hay una decisión política. Que no la sigue. El Poder Ejecutivo es de qué hacer. Sí, exacto. ¿Qué hacemos? ¿Subimos? ¿Cuánto subimos? Pero son decisiones políticas. Gobernar es eso. No despoliticemos la política, por favor. Bien. ¿Quién quiere seguir? Yo tenía algo. Sí, Marta. A ver, hay un tema. Cuando hablamos del ahorro que se hizo, en realidad no es que sea un dinero que quedó acumulado en ninguna parte. Veníamos con un nivel de endeudamiento y de alguna forma de gastar sin medida desde antes. Entonces creo que no es que el gobierno tiene esa plata guardada para aplicar sin razón. Entonces creo que ese ahorro que se hizo fue el que permitió que llegáramos hasta acá sin tanto daño. Entonces yo entiendo que sí, que los salarios tienen que tener una recuperación. Ahora, lo cierto es que si yo hablo de los salarios de los públicos, en realidad los públicos tendrían que ver que muchos de los privados quedaron sin trabajo por la pandemia. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Fomentamos el empleo para las personas que quedan sin trabajo o le damos a los públicos? Creo que son decisiones muy delicadas. Insisto, acá no hay plata guardada para decir, bueno, salimos a quemar el ahorro. Tenemos que hacerlo con mucha cabeza. Por eso yo entiendo que las medidas vayan siendo graduales porque están viendo el impacto que tiene en la economía nacional. No, es la mundial, ¿no? Sí, bueno, el interjuego. Marta, pero pará, una precisión. Si el Poder Ejecutivo no tiene esa plata en reserva, estamos ante un problema grave. La tiene, después podemos discutir en qué la va a utilizar, pero tenerla tiene. Pero, a ver, estábamos hablando antes del tema del BPS. O sea, es plata que se ahorró pero que no salió, o sea, no está guardadita. Es un tema de prioridades. Claro que sí. Lo discutimos como, estoy de acuerdo. Para el gobierno la prioridad. Después vos lo usás como quieras, pero que la tenés, la tenés. El dinero está, se ahorró, está, no se utilizó. Bien, ahora hay que definir si la prioridad sigue siendo la reducción del déficit fiscal o que la gente pueda acceder a un montón de cosas que hoy está bastante complejo. Y el déficit que arrancamos lo seguimos creciendo así alegremente. Bueno, pero vos misma no sos la que plantea, vinimos de pandemia. Bueno, la pandemia es argumento para una cosa y no es argumento para la otra. Ahora, venimos de pandemia, guerra, aumento de los precios, aumento del combustible. Si es ahora, ¿cuándo? O sea, es ahora. Esa sería la pregunta. ¿Querés terminar como la Argentina? No, pero estamos muy lejos de la Argentina nosotros. Muy lejos de la Argentina. Pará. Hay algo que yo quiero puntualizar, que es una afirmación que tú hiciste, que es esto del endeudamiento. Y acá hay que desmentir algo. Lo que tiene que ver con la política de gestión de deuda en el Uruguay ha permanecido incambiada. El grado de maduración de la deuda uruguaya sigue estando en torno a los 14 años. Los últimos bonos que se emitieron fueron a 10. Es decir, acá no hubo un gran cambio en gestión de deuda. Tanto no hubo un gran cambio que quien está al frente de la gestión de deuda sigue siendo el mismo que la administración pasada. Eso es importante porque yo ya he escuchado esto del endeudamiento, endeudaron hasta nuestro nieto, y esto no es así. Y este gobierno, de hecho, no cambió la política de gestión de deuda. Vamos a dejarlo claro. Pero una cosa es la gestión de la deuda y otra cosa es el déficit fiscal. Ah, sí, pero yo estaba hablando de la afirmación sobre endeudamiento. Y lo que se fue con el ante la arena, y lo que se va con ANCAP, etcétera, etcétera. Eso también es deuda, ¿no? Con ANCAP, yo le podría preguntar a Azucena Arbeleche, porque Azucena Arbeleche estaba al frente de la gestión de deuda y fue quien declaró en la justicia que justamente ese desembolso que hace el Estado uruguayo para cancelar una deuda por compra de petróleo fue un buen negocio de ahorro para el Uruguay. Pero se lo preguntamos en la interpelación, porque tanto se habla de ANCAP, que estaría bueno que lo que dijo la ministra en la justicia lo repita en el Parlamento, porque las actas parlamentarias son muy importantes y para eso sirven las interpelaciones, ¿sabes? Porque realmente muchas veces parece que no es suficiente repetir los datos objetivos. Repetir los datos objetivos. Lo que pasa es que una mentira repetida muchas veces se transforma en una verdad también. Entonces si no sale nadie a desmentirlo, o hay cosas que quedan dentro de lo que fue la declaración, pero no sale públicamente, obviamente. Pero parece que estamos variando el eje de lo que venimos a hablar. No, no, pero quedate en ANCAP si querés. Igualmente hay un tema con la declaración de la ministra. ¿Por qué estamos hablando? La planta de ANCAP se puso porque se definació. No importa si Arbeleche dijo que era bueno el negocio. El buen negocio era en ese momento ante la situación. Es que lo decidió por ella sola. Por favor, no digan disparate. Yo te decía una cosa, ¿alguna vez escuchaste a Arbeleche realmente decir lo que vos estás diciendo? ¿Alguna vez escuchaste a Arbeleche decir lo que vos estás diciendo? ¿Cuál es tu impresión de lo que pasó? Pero, pero, pero me estás diciendo... ¿La escuchaste decirlo? No, nunca la escuché. Sin embargo, no sé, no sé, toda la piensa por favor. No, pero la realidad es... Pero vos, ¿quién te crees que le dio la orden? ¿O lo hizo sola? Pero va más allá de eso. Por favor, no digan disparate. No digan disparate. No digan disparate. No digan disparate. Va más allá de la orden. Va en el efecto que le generó al país. La plata se fue. No digan disparates. El buen negocio era tener que cancelar una deuda por lo que se le podía venir al país. Que no significa que la gestión de ANCAP no haya sido como fue. Deficitaria. Son cosas muy distintas. No agarrarse una cosa para justificar otra. No, no. ¿Me permiten volver al eje? A mí me gustaría... Sí, no, yo lo traje ANCAP. Lo trajo ella. No, yo lo traje ANCAP. Cuando se habla de deficitaria podemos hablar de los estados de resultado ANCAP también. Aprovechemos los últimos minutitos para que me digas, si es posible, concretamente, bueno, ¿cuál sería el camino que ustedes propondrían para el ya? ¿No? Para lo que es la emergencia. Bueno, así como nosotros, en otros momentos de crisis social y económica, donde la situación está complicada para los hogares, vimos que se pueden diseñar medidas que sean como planes específicos. Por ejemplo, nosotros hablamos de algunos planes post-pandemia, ¿no? Para atender específicamente ahora. Direccionar la economía. Tener una política de shock ahora. Es decir, bueno, por seis meses, tres meses, tener una atención integral de estos problemas. Acompañar lo que tiene que ser el aumento de salario. Ojo que acá cuando hablamos de salario público no se puede homogeneizar. Porque, por ejemplo, en el salario público entra el salario de los militares, que son de los más bajos de la administración. Sí, sí, sí. No, está claro. Entonces, no se puede homogeneizar en trabajadores públicos y poner en la misma bolsa a los cargos gerenciales de las empresas o de los ministerios que a los militares, los policías, las maestras, la situación de la enfermería y de la salud. Pero, Betiana, todo esto que estás planteando se ha venido haciendo. El tema siempre, la crucifixión va a ser con cuánto. No, no se ha venido haciendo victoria porque en Uruguay hace más de dos años, no, hace más de dos años que cae el salario real. Pero entonces es un tema de con cuánto. Es un tema de con cuánto. Porque los refuerzos de los programas del Mides en dinero. Ya se terminó. Los seguros de paros parciales. Porque estaba financiado con COVID. Han habido un montón de políticas que incluso se fueron postergando. El tema capaz es cuánto de gasto. ¿Cuánto se ponen esas medidas? ¿Cuánto y por cuánto tiempo? Ah, bien. Porque hoy se terminó, hoy salió la noticia, ayer, de que se termina la ampliación de la tarjeta Uruguay Social. Sí. Porque se termina el fondo COVID porque se levantó el decreto de emergencia sanitaria. Por un lado, por suerte. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con todo lo que se financiaba desde el fondo COVID? Es parte de lo que nosotros venimos preguntando desde que iniciamos la discusión del presupuesto nacional. No sabemos. Eso también es parte de los motivos que tiene esta interpelación. El financiamiento de las medidas. Bien. Entonces, bueno, no es la intención censurar o no a una ministra si el Frente Amplio no tiene los votos para eso. Sino poner la información disponible a través de un hecho político de relevancia como es una interpelación. Esa es la intención. Bien. Bueno, ¿y cuándo está prevista, perdón? Bueno, nosotros en realidad tenemos un plazo constitucional para fijar fecha y lo negocia la presidencia de la Cámara. En este caso, P.Pasquet con la ministra de Economía. Todavía no nos han comunicado fecha. Bien. Bueno, ojalá que sea una interpelación que arroje información positiva no solo para el Parlamento, sino para los ciudadanos en general. Muchísimas gracias, Betiana, por habernos acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que muy interesante la discusión. Bueno, muchas gracias. Tenemos que conocer la línea de SmartTest.